Hoy mismo, estamos completamente en vivo desde el municipio de Victoria, Lloro. Hasta los momentos no se registra ningún caso positivo de COVID-19 en este sector del país, pero las autoridades de salud de la mano con las autoridades municipales han tomado a bien ir ya preparando lugares para albergues por si se dan casos positivos de esta enfermedad. A continuación, expusemos las autoridades de salud. Tenemos que aprovechar este tiempo de que no tenemos casos en este municipio confirmados y preparados, preparar todos aquellos equipos de respuesta rápida cuando se presenten algún caso sospechoso o estar vigilando todas aquellas personas que antes vienen de lugares donde se han confirmado casos de COVID. Y también el señor alcalde y el equipo municipal de salud, pues, está pensando un poquito más allá en estar buscando ya en tener un espacio de aislados para cuando se empiecen a presentar algunos casos aquí en este municipio. ¿Han pensado en el Kinder Irene Jansen? ¿Esta es una de las opciones que tienen para esta situación? Bueno, hemos andado en varios lugares y estamos viendo que este es uno de los mejores lugares para tener aislados esos pacientes, ¿verdad?, que tengan una sintomatología sospechosa con COVID y que no tengan ninguna otra comorbilidad o que no estén presentando complicaciones. Y estamos viendo que esta es una de las mejores opciones, ya que está fuera del casco urbano de Victoria y no va a haber mucha exposición por la otra población. ¿Qué piensan las autoridades de educación respecto a esta decisión? Ahorita andamos con el distrital de educación y está en toda la disponibilidad de apoyar y eso es lo que se necesita, ¿verdad?, apoyo de toda la sociedad civil en todos los municipios de Honduras. Las autoridades de salud acá en Victoria y Oro, así como las autoridades municipales han tomado a bien hacer un albergue en este Kinder Irene Jansen en el barrio Montefresco de Victoria y Oro. Con este reporte vamos a retornar a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!